No entenderás, no entenderé, no comprenderemos Es necesario repetir lo que ya sabemos Lo que ya vivimos, lo que ya perdimos Más espinas que rosas, fue el papel de nuestra historia Protagonista de aquel sueño y hoy, mil promesas rotas ¿Por qué te vas? ¿Por qué me voy sabiendo esto? El corazón necesita mucho más que besos ¿Por qué te vas? Y yo me voy Y fuimos con los opuestos